¿Estás listo? Con 5 estrellas en filigranas en todo el juego Bueno, pues para hacer este equipo con Ziku Traigo a un especialista en Ultimate Team, como siempre Y esta vez le toca el turno a Puifid De Footstar, ¿no? ¿Qué nos vas a poner con Ziku? ¿Qué equipo nos vas a hacer con Ziku, Puifid? Bueno, hola, buenas Rem Pues nada, vamos a intentar Que este jugador, que es de una liga Como la coreana Y de una nacionalidad también muy poco común Intentar tirar el máximo de química Y enlazarlo con jugadores Pues que vayan a ir bien Para que puedan jugar y ganar con ese equipo, vamos Sí, porque es complicado, ¿no? Tanto la nacionalidad como la liga en la que juega Sí, es complicado Porque, una, en la liga en la que juega No hay más rumanos ¿Vale? Tampoco hay muchos más jugadores habilidosos Con cuatro o cinco estrellas Como a ti te gusta Y poder hacer un equipo de regateadores Pero, es que claro Buscar rumanos también Que merezcan la pena En el resto del juego también Hay muy poquitos Y así Con lo que he podido buscar y todo ¿Vale? Pues hemos podido conseguir sacar 100 de química Después de hacer De conseguir jugar los 10 partidos Y todo Que todos los jugadores ganen la lealtad Y demás Se consigue un 100% de química Pero claro ¿De extremo quién me podrías buscar ahí? De extremo vamos a meter Ya lo veremos luego más adelante Que es el Joneusi este ¿Vale? De la liga alemana Jugador bastante ágil Bueno con las dos piernas Tiene cuatro estrellas de filigrana Y a pesar de que tenga 76 de regate Es un jugador que tiene mucha agilidad Y mucho equilibrio Y nos va a ir muy bien por la banda Porque es muy rápido Y para todo tipo de juegos Si te gusta jugar más como a mí Ir al centro Es un jugador que te va a ir muy bien Te va a ir muy bien Porque corre Se va a desmarcar De los defensas del lateral Y va a poder hacer un buen centro Para el jugador que vamos a poner ahora De delantero Que es El Chopo Motín El jugador de lazo Sí, sí ¿Te casaría bien con Eto o qué? Bueno, sí Este podría ser compañero de Eto, claro También estaría muy bien Hay una delantera camerunesa Muy, muy rica Chopo Motín Que es un jugador Que chuta bien con las dos piernas Que también es Un 90 de altura Sí, sí Es un buen tanque Tiene fuerza Es ágil también A pesar de 1,90 Es bastante habilidoso a la hora de hacer regates Y mete unos pepinos con la pierna Que alucina Sí, con la cabeza va muy bien Para jugar a mi estilo también Del centro Del centro El centro Va fino Va fino Bien ¿Y de extremo a Rojas o qué? Rojas, sí Del Stuttgart Australiano Jugador muy sorprendente también Porque dices Bueno, no es muy conocido De una nacionalidad extraña Pero dices Hostia, tiene 90 de ritmo 75 de regate 4 de filigranas Y uff Hay que probarlo Y la verdad es que el resultado Es bastante satisfactorio Con este jugador Muy rápido también Como el Jonesy También va bien para centrar Regatear Chutar Tiene un chute desde fuera del área Muy potente Bien ¿Y otro medio centro Para acompañar a Ziku en el medio? Sí Aquí viene el quita la cuestión ¿Vale? Dije ¿Por qué pongo estos delanteros? Digo Porque ¿A quién hay rumano de alguna liga así Que sea también agilidoso? Y tal Pues Encontramos a este jugador rumano Del Stuttgart Se llama Maxim Joven jugador Y muy bueno Repetimos Siempre jugadores que sean agilidosos Con el regate Y este también es muy agilidoso Es habilidoso con el balón Tiene control del balón Y Da buen equilibrio Ya que sube Y defiende a la misma vez Es un jugador Muy bueno Y Era la manera de enlazar Una liga Un poco potente Con Ziku Con la nacionalidad rumana Y que no se fuera la química Por ahí de fiesta Y luego Gundogan Un oro Sorprendente Aquí había que meter a alguien bueno También un poco Para darle en el centro del campo Un poco más de solidez También Maxim es bueno Pero claro Es plata Y algunas cosas Pues le faltan Y en cambio Gundogan Aquí nos va a dar esa fuerza En el centro del campo Para defender Para atacar Para todo también Ya que Gundogan Viene siempre muy bien Desde la segunda línea A Realizar Remates de centro Chutes Desde fuera del área En segundas jugadas Y todo Si el jugador más caro Del equipo además Si es el jugador más caro 11.000 monedas Ya habéis visto Y incluso por menos Ahora que están más baratos Vale Si ahora están mucho más baratos Con el tema de los team of the season De lateral izquierdo Radu También volvemos a lo mismo También volvemos a lo mismo Para poder conseguir Una buena química Conseguimos un lateral Que no es rápido Pero es muy trabajador O sea A pesar de tener el 78 de ritmo Defiende muy bien Si tiene 82 de defensa Para un lateral está muy bien Exacto Y va muy bien de cabeza También Buen lateral De la línea italiana Para mí Mejor que Constant Por ejemplo De lateral izquierdo Y luego de central Pues a Cherry Chess Un jugador muy poco usado Del Tottenham También rumano Y Muy rápido Muy rápido Para ser central Ajá 82 82 de ritmo Rem Que es un jugador Que pasa desapercibido Porque es una carta Que no brilla No tiene mucha cabeza Para ser un central Y demás Pero que Va muy bien Es recomendable 100% Os digo Probarlo Porque Os va a sorprender Para lo barato Que es Y la media Que tiene La carta es fea El jugador va muy bien Vamos Con nuestro central Plata Central de plata Central de plata Si Ya que He querido hacer También un equipo No muy común Con jugadores Así pues De plata Si jugadores Que sorprendan Que era lo que comentábamos Antes Jugadores Si jugadores sorprendentes Vale No siempre los típicos Hummels O algo así Si Porque alguno igual Piensa Pues se podría poner A este Y a este otro Y tal Ya pero Bueno Se trata un poco De descubrir Nuevos jugadores Hacerlo especial Y os lo digo También es del Stuttgart También nos va a tirar Buena química Con Maxim Y va muy bien Es muy buen central Y Dickmeyer De lateral derecho O sea El futuro lateral De la selección alemana Un tío de un 88 Es fuerte Es rápido Y a pesar de tener 71 de defensa Y 69 de cabeza Yo os digo Puedo probarlo Porque para mí Es uno de los mejores Laterales derechos Que hay en la Bundesliga Hombre Un 88 de altura Y 90 de ritmo Tiene fuerza ¿Vale? No nos sale aquí indicado Pero es un jugador Que para ser de plata O sea Tiene una fuerza Bastante alta No me acuerdo ahora mismo El número exacto Pero es que Es un auténtico muro O sea Capaz de frenar Os lo digo Porque he jugado Con él Contra Cristiano Ronaldo Y gente así Y de verdad Es que los anula A los jugadores Estos buenos Y rápidos Y luego de portero Pantelimón ¿Vale? Jugador del Manchester City Que este año Ha jugado bastante Por las cantadas de Hart Sobre todo Al principio de temporada Es un portero Que es de plata Pero mide 2 metros 2 Si no me equivoco Y es un portero Realmente bueno Mira 2 metros 3 Es un portero Realmente bueno Tiene Buen saque Con la pierna Buen saque Con la mano Y luego en portería Es para ser de plata Y muy alto Es muy ágil Saca balones Que porteros de oro No los sacaría Si La verdad que es un portero Muy curioso Portero de City Portero de plata Que a mi no me suele gustar mucho Utilizar un portero de plata Pero bueno Todo es probarlo Que es de lo que se trata Si si Os recomendamos este equipo Yo que he jugado con ellos Y tu también ¿Verdad Rem? Si si Es sorprendente Puede parecer una chusta de equipo Pero que luego como bloque Funcionan super bien Y mira que fue un equipo Pues bastante hecho así Hostia Rapidillo ¿Vale? Pero Con un poco de cabeza ¿Vale? A la vez Mira pongo a P3 Q de manager Y le pongo que sea De la liga alemana Para que le suba Un puntito de química Perfecto Al extremo izquierdo Y a Ziku ¿No? Que tenían tan solo 7 de química Así bueno Pues tienen 8 Y al menos Porque bueno Tiene esa rayita roja Ziku Es un equipo Que tiene buena pinta En principio Ya te diré Porque a mi ya sabes Que pues eso Pues que Somos Tenemos un estilo Bastante distinto De juego Si Y bueno Pues me has metido Algunos jugadores Que no se yo Si voy a saber utilizar Pero bueno Seguro que Seguro que No se Tiene muy buena pinta Y seguro que saco Más de un gol Habrá que probarlo Habrá que probarlo Bueno Si si Pues no se Si quieres decirle algo más O aportar algo más Bueno Simplemente Pues eso Buscar que Los jugadores de arriba Y los del medio del campo Los que acompañan a Ziku Vamos Los atacantes Y los mediocentros Tuvieran siempre Un poquito más De regate Y agilidad No he conseguido Encontrar alguno De 5 estrellas Como a ti te gusta Rem Pero son todos De 4 estrellas Y muy agilidosos Si De medio del campo Para arriba Tienen todos 4 Menos Ziku Que tiene 5 Menos Ziku Que tiene 5 Correcto Pues a ver A ver como va el equipo Porque si Es un equipo Que está Hecho Pues eso Pues con un delantero alto Y jugadores Que bueno Que vayan un poquito bien Para centrar El balón Bueno a ver si soy capaz Si soy capaz Menudo equipazo Porque te valdrá para las dos cosas Si vale para Para tu estilo Y para mi estilo Bueno Un equipo completo Un equipo completo Pues vamos a verlo Vamos a verlo Vamos a ver Que hacemos Que goles metemos O que podemos hacer Con este equipo Muy bien Pues nada Rem A darle duro Vamos a darle duro Venga chavales Aquí os dejo Con estos golitos Hasta luego Venga chavales 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 ¡Gracias! 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 Bueno, pues en realidad lo podéis juzgar vosotros mismos, yo creo que en muy poquito tiempo además, porque últimamente no tengo mucho tiempo para jugar y con la serie de rumbo a primer y demás, pues ando un poco más liado y en muy poquitos partidos he conseguido meter grandísimos goles, un delantero con muchísima fuerza, unos jugadores rápidos, pero con bastante altura y bastante fuerza, un Ziku que me ha encantado, ha sido muy divertido jugar con él, pese a estar quizás demasiado retrasado en la formación, me hubiera gustado que fuera más extremo izquierdo por ejemplo, pero yo creo que es un equipo muy sorprendente, incluso el portero, que como ya decía Puifit, bueno pues es un portero que os va a llamar mucho la atención pese a ser de plata ¿vale? así es que bueno, si queréis utilizar este equipo pues fantástico, sobre la música ¿qué deciros? porque muchos seguro que me vais a decir ¡Vaya mierda de música! Bueno, normalmente la música la suelo poner un poco en relación con el jugador o los jugadores que voy a utilizar, en este caso es Ziku, que es rumano y por eso la música pues bueno pues es un poco rumana ¿vale? así es que nada más chavales, espero que os haya gustado, que os sirva, que probéis el equipo si os apetece y que os hayan gustado mucho los goles, que yo me he divertido muchísimo con este equipo, seguramente ha sido bueno pues el mejor equipo o por lo menos con el que yo mejor me lo he pasado ¿vale? así es que totalmente compatible ¿vale? podéis jugar a centros con este equipo, yo os recomiendo que no lo hagáis porque ya habéis visto que bueno pues que yo sin utilizar los centros he metido he metido un montón de goles y ganado un montón de partidos con este equipo así es que nada más chavales, like favoritos, un saludito y adiós adiós